Y para el día de hoy tenemos el paso a paso de un precioso vestido para niñas Acá tenemos los faralaos, los vuelos que son dos rectángulos y cortamos en curva las puntas En esta parte curva realizaremos overloj y en la parte recta realizaremos puntada alta Para obtener unos ruches, esto para los vuelos También tenemos las medidas para la falda Vamos a utilizar esta hermosa tela estampada Para la parte superior vamos a utilizar, esta tela es algodón rígido Tenemos la parte trasera, es esta Tiene una abertura o una división en esta parte con su centímetro para cada lado Y esta es la parte delantera, lleva un aumento para colocar botones y ojales Al final del video veremos con más detalle el patrón Muy bien, vamos a unir las piezas Esta es la parte de los laterales De la parte trasera y la parte delantera Esta es la parte trasera que va completa Y esta es la parte trasera y esta es la parte delantera que lleva una abertura Así Vamos a realizar entonces costura por hombros De esta manera Muy bien Hemos realizado la costura por hombros En la parte trasera y en la parte delantera Así nos queda Muy bien Ahora vamos a colocarle el faralado Recuerden realizamos costura con overlock por el orillo Y costura con puntada alta para alar el hilo Y obtener estos ruches Así Lo vamos a ubicar de esta manera Encarando las partes principales Vamos a dejar un espacio De aproximadamente dos centímetros De cada lado Y vamos a realizar costura recta Del otro lado también Vamos a colocarle el faralado Sobre el faralado Le vamos a colocar esta parte del lateral Así Pendientes de que queden juntas Las costuras de hombros Y realizamos sobre ella La costura recta Del otro lado igual Lista la costura Fíjense que bonito nos queda Atrapados los faralados Así Cerramos laterales Uniendo estas piezas Así Muy bonito Luego de tenerla así Vamos a colocar el refuerzo En la sisa Para ello tenemos estas franjas de tela Miden tres centímetros de ancho Vamos a realizar una primera costura Luego abrazamos el orillo Doblando un centímetro Y pasamos costura recta En ambas sisas Colocamos la costura En la sisa En manera de refuerzo Abrazando el orillo En ambos lados Ahora vamos a colocar En el cuello Antes de colocar el refuerzo En el cuello Vamos a doblar Esta parte Hacia allá Doblamos dos centímetros O dos puntos cinco Doblamos un medio Y luego dos centímetros Hacia adentro De este lado Y realizamos costura recta Y de este lado Vamos a hacer lo mismo Pero hacia afuera Doblamos dos puntos cinco Y luego medio centímetro Hacia adentro Y pasamos costura recta Esto para los refuerzos Hemos realizado la costura Realizando este doblez De dos puntos cinco Centímetros De cada lado Uno lo doblamos Hacia adentro Y el otro Lo doblamos Hacia afuera Muy bien Ahora sí Vamos a trabajar Con la parte Del cuello Vamos a colocar El refuerzo Ya que la tenemos La medida Necesaria Acá tenemos El refuerzo Y de dos puntos cinco Centímetros De ancho La cortamos al sesgo Es decir De forma inclinada Para que pueda acceder A la curva del cuello Dejamos un centímetro Y a partir de allí Realizamos costura recta Por la parte interna Luego de realizar Esa costura Primera costura recta Vamos a doblar Hacia la parte principal Doblando este centímetro Que nos va a quedar Hacia adentro Abrazamos Doblamos un centímetro Hacia adentro Así Y pasamos costura recta Al igual que en la sisa Lista la costura Ya colocamos el refuerzo En el cuello Fíjense que bonito Nos queda Acá está Por todo el contorno Del cuello Vamos a colocar Botones y ojales Por acá Por este refuerzo Que colocamos Cerramos acá En la parte inferior Y vamos a trabajar Ahora con la parte De la falda Por acá la tenemos Las medidas se encuentran En el patrón Puntada alta En la parte superior Al igual que el otro lado Puntada alta Acá la tenemos Deslizamos el hilo Para obtener unos ruches A medida de la pechera Es muy fácil Realizar este tipo De proyectos Son vestidos básicos Le podemos realizar Modificaciones En la parte Tanto de la falda Como de la pechera La modificación De este vestido Son los faralaos Y la división De la pechera Queda muy precioso Bien Luego de tenerla A medida De la parte superior Distribuimos bien Estos ruches O plices La vamos a fijar Así Encaramos partes Principales Y realizamos Costura recta Y overlock Del otro lado También Muy bien Lista la costura Fijamos La parte De la falda Con la parte superior Ahora vamos a realizar Costura por laterales Para ello Extendemos esta parte Colocando juntas Las costuras Y realizaremos Costura recta Y overlock Por laterales Ambos laterales Muy bien Lista la costura Cerramos los laterales Con costura recta Y overlock En el ruedo También realizamos Overlock Acá En esta parte Vamos a colocar Los botones Vamos a utilizar También un elástico De 1 Centímetro De ancho Y de largo 48 centímetros Para la cintura Por acá Lo tenemos Para fijarlo Vamos a unir Las puntas Con costura Por acá Y lo vamos a ubicar Justo en la parte media De este precioso vestido Vamos a abrazar Con esta pestañita Que nos quedó aquí De costura Como verlo Subimos Y pasamos Costura recta Hemos realizado La costura Fíjense Que bonito Nos queda Precioso Realizamos Los ojales Y fijamos Los 3 botones Fijamos El elástico Por toda la parte media Sin pisarlo Y realizamos También el ruedo Vamos a colocarle Un detalle adicional Para que se vea Un más bonito Vamos a colocarle Un lindo lazo Con la misma tela Justo al centro Al final De los botones Acá Realizamos Tipo funda Este lazo Le colocamos En el centro Un ajustador Lo colocamos acá Vamos a hacerlo Con hilo Y aguja Este vestido Lo pueden confeccionar Con cualquier tipo De tela Puede ser Rígida Stretch La parte de la falda Es tela Stretch Una tela Muy ligera Y la parte superior Es algodón Rígido Podemos también Realizarlo Con algodón Stretch Puede ser Cualquier tipo De tela Stretch Queda muy bonito Acá lo tenemos Muy bonito Ahora vamos a Visualizar Como detalles El patrón Para realizar Este precioso vestido Para niñas De 2 a 3 años Acá tenemos El patrón Para realizar Este precioso vestido Para niñas De 2 a 3 años Vamos a Trazar los márgenes Línea horizontal Y línea vertical Colocando por acá Nuestro punto De partida De este punto Hacia adentro Vamos a medir 12 centímetros Y colocamos un punto Bajamos un centímetro Colocando un puntito Por acá La mitad De estos dos puntos Colocamos un punto Trazamos línea recta Para obtener Un declive Desde el punto inicial Bajamos 2.5 centímetros Para el escote O cuello De la parte Trasera Desde el punto inicial Vamos a bajar 6 centímetros Colocamos 6 centímetros Trazamos línea curva Para el escote De la parte delantera Desde el punto inicial Bajamos 23 centímetros Colocamos un puntito Por acá Hacia adentro Medimos 15 centímetros Subimos con 10 centímetros Colocando un punto Y trazamos línea curva Para la sisa Vamos a obtener Parte trasera Y parte delantera De este punto Vamos a realizar Un aumento De 3 centímetros Colocamos un punto Y continuamos Con este aumento Hacia la parte inferior Es para colocar Botones y ojales Para la parte delantera Este aumento Es para la parte delantera Esta línea Nos indica El doblez Para la parte trasera A la mitad De hombros Vamos a trazar Una línea El cual Nos va a funcionar Para realizar Una abertura Colocando el centímetro De cada lado En esa abertura Le vamos a colocar Por supuesto Los vuelos Que son dos rectángulos Que miden 80 por 7 centímetros Cada uno Vamos a cortar De forma curva Las puntas Para la falda Vamos a cortar Dos rectángulos De 60 por 30 centímetros Cada uno Recuerden Para niñas De 2 a 3 años Vamos a obtener Este precioso diseño Para la falda